Hora más tarde de la dura derrota de Ryan García sobre Gerbonta Davis, Isaac el Pitbull Cruz, Pugil que mejor pelea le ha hecho a Gerbonta y hasta ahora el único que pudo mantenerse de pie durante 12 asaltos contra el Tank, le envió un fuerte mensaje a Ryan García vía Instagram. El guerrero mexicano se burló de la derrota de Ryan y lo tildó de mediocre boxeador al campeón de redes sociales. ¡Hey Ryan! Si yo soy peleador clase C, entonces tú, ¿qué clase de peleador eres? ¡Clase Z! Haciendo referencia a que en el pasado Ryan García se había referido al Pitbull Cruz como un boxeador clase C y por ese motivo Ryan no quería pelear con Isaac. Sin pelos en la lengua, el Pitbull fue al hueso con García y ahora habrá que esperar si hay una respuesta de Ryan o no, aunque habiendo tenido el final que conocemos Ryan, no sé desde qué lugar podría llegar a responder, aunque claro, no podemos pensar que uno de los boxeadores más habladores de la noche a la mañana se guarde al silencio. Ryan García quedó expuesto y en evidencia ante el Tank y ahora deberá soportar la burla de los boxeadores que él mismo se había reído sin siquiera haber defendido sus facultades boxísticas arriba del ring. ¿Responderá Ryan García al mensaje de Isaac el Pitbull Cruz? ¿Podrá Ryan García ser ese increíble boxeador que dice ser, pero que hasta el momento no lo ha podido demostrar? ¿Crees que Ryan García puede ser campeón en el peso super ligero? Escríbelo aquí, en la caja de comentarios. Pero antes, suscríbete, toca la campana y tilda la opción que dice todas, así recibes cada notificación de la casaca, Boxing Club. ¡Gracias por ver el video!